Aquí hay una montaña muchachos Hay unos cuantos loquitos Vaya desgraciado Me baje a uno, ay que desgraciado Y con fuego Toñito que pedo Robale la placa Ay carajo Se demora mucho Si retrocedan somos unas bestias No te quise disparar mi amor cuando te vi De pura suerte No te quise disparar ni si me Me rebano una nalga del escopetazo que me expuso Espera y voy para la Si, voy para la chingada Esas épocas en las que tenias que Pasarte todo el pedo con una sola moneda Sukuna-Bajose Se acaba de unir a la mancomunidad Me acuerdo que yo intentaba hacer que la maquina se bugeara para que me dejara jugar solo con una moneda Entendé que la moneda se quedaba trabada para que se bugeara Hola Sukuna un saludo papu Si Amarrando la moneda Si si Un clasico Un clasico Que pedo papu bienvenido Yo lo intenté pero me atraparon y casi me dan una putiza Jejejeje No cabrón Se lo cargó la chingada Tengo al pobre Estoy viendo que todos Estoy viendo que todos están usando M4 Si Que desgraciados Ay no mames Es que como no tengo descargados los paquetes de recursos Si Ah con razón si salen todos como las Armas básicas Si Espera déjame Ni la AK-47 puedo ver Si No es como que la M4 es la básica para casi todas verdad Todas las Las de Si Los rifles de asalto No hubieron desnudos No hubieron desnudos Eso y aparte prometieron que habrían besos Si no hubieron besos Iban a haber besos de 4 Y el carro Pero el factor a mi se presion No el Pax Trami Es del chopper Es del chopper Vaya desgraciado Mira que maldito Perro mugroso Alo mami Mira que desgraciado Casi me agarra Me cubro en el humo Me cubro en el humo No 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 El Varnis El del avión Varnis hijo de la chingada Jajaja El maldito avión Cuanto falta cuanto falta Cuanto falta Olvide quitar las mamadas del avión y todo eso Bro vete 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 no pelee solo vete vete Queda otro Oh El Ghost viene cayendo Ah carajo se me va la voz Necesito agua Barney y sus amigos El Donkey Kong Eh cual El de Super Nintendo ¿Eso es el Country? El de Super Nintendo La de Super Nintendo Es el Country Se me dice Creo que Que tengo los Los 3 Ese es una chulada, muy divertido Ay no mames, que pedo Un loquito, un loquito Viene de regreso el tipo loco Ay carajo, me caí Quiero explotar el del avión para que deje de estar molestando Y que se baje de esa madre Pero vamonos, la zona, la zona muchachos El tropical country A patitas A mi me gustó mucho más el Donkey Country 2 Ese está buenísimo Por la dificultad que tiene No sé cuántos hay Solo sé que hay varios No sé cuántos El que tengo es el Mario 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 El Wonder Y ese Donkey Country Y el Zelda Esos tres Una chulada Es un juego Qué juego tan hermoso Divertido Relajante Fantástico Sí Una chulada el teclado Sí Es que Solo hay cosas buenas que decirte Ese juego Me encanta Es buenísimo Sí Es tan divertido A la madre Porque tienes que craftear tus armas Y todo eso Y tener que mantenerlas Saber cómo cuidar tu alimentación Y todo ese pedo Para no arruinarlo O te afecta el clima Todo ese tema Entonces es un juego que si le metes horas Te vas a divertir mucho Si le encuentras cómo funciona Te ves algunos tutoriales de ver qué hace cada cosa Cómo mantenerte sano y salvo Y todo ese pedo Te pones a sobrevivir por ahí Es una chulada Una maldita chulada Qué buen juego Lo malo Es parecido al Es que Es parecido al Rust Es parecido Lo malo es que Te enganchas Te enganchas bien cabrón Te engancha bastante Lo malo es que cuando no guardas progresos Sí Y quieres quedarte ahí viciado jugando Mira qué perro Mira qué perro Sí la aguanto Sí la aguanto Sí la aguanto ¿Por qué no corres carro pedorro? Ay qué malditos Los dejé botados No Ellos van a regresar En forma de un espíritu animal Obviamente No iba a salir Si iba ya a reanimarlos Mira la zona No Ya ni de pedo Mi compa ni se diga Ya se lo tragó a la zona Prácticamente está muerto Solo que alguno lo sabe Hay uno Ah Tal vez logre Ah Los otros van a caer Ven lo que digo Yo no los abandono Yo sabía que iban a regresar Soy un desgraciado El otro no pudo Pobrecito Si hubiese automurido Con una granadita Así como dice cada vez La automurición Espera Aquí están confundidos Ponte placa No tengo placas No tengo placas Podríamos revivir Sí Ah es mi compa Es mi compa El mero cochino ¿Y este? El otro compa Aquí en la montaña muchachos Hay unos cuantos loquitos Cuidado Vaya desgraciado Vaya desgraciado Me bajé a uno Ay que desgraciado Y con fuego No caros Toñito ¿Qué pedo? Toñito Robale la placa Ay carajo Se demora mucho Y retrocedan Somos unas bestias Somos unas bestias No te quise disparar mi amor Cuando te vi De pura suerte No te quise disparar Me rebanó una nalga Del escopetazo Que me puso ¿Qué pedo? Seguro lo hizo con cariño Ya me imagino Una rebanada Una rebanada Sí Unidad de K9 Cuidado Incoming Hay dos aquí Hay dos aquí No me puedo No me puedo subir Lo tengo, por atrás, perro Por atrás En el hocico, papu, en el hocico ¿Queda otro? Creo que eran todos Pero cuidado por si queda otro Ah, mejora, excelente Tenemos mejora, recargamos Y nos vamos para abajo Ay, se bajaron al Ghost Gaming Lo que sí me puedo llevar es el humo, si es que tienen Espera, un loquito por acá Recargamos porque va a empezar a cerrar la zona Y tengo que tener el humo recargado No hay, no hay Está riquísima, riquísima, riquísima Oye, el humo Creo que ahorita fue un momento para lanzarlo, ¿no? No sabría qué decirte, papu Ok, ya lo tengo, ya lo tengo No, maldito Hijo de la chingada El desgraciado de la moto voladora Tengo que quitar las motos voladoras Y el finche avión volador este Nada más que uno de tus campos Ya se lo bajaron El barniz El desgraciado del barniz El barniz, sus amigos Hola, Javier Un saludo, papu Se bajaron Sigue vivo el desgraciado Míralo, míralo Ah, entre los dos Lo agarraron entre los dos Estuvo bueno Oye, si no es Yo creo que es que el maldito de la moto Me sacó volando Qué desgraciado Papu Si esta mamada te ha gustado No olvides dejar tu excitante reacción Y compartir este video con tu abuelita Nos vemos al rato manco hermoso Te me cuidas Y besos en el pedorro Bye Ok, vamos uerano Todo Exacto Tranquil